Un aplauso para el Toro Quedero, señores y señores. Mucho gusto, querido. Este es el saludo nuestro. ¿Cómo va? ¿Todo en orden? Todo bien. Un placer, gracias por la invitación. No, por favor, Toro, gracias a vos. Gracias a mi amiga Gabrián, gran productora también. Claro que sí. Bueno, es un honor que hayas venido, Toro, porque no estás precisamente de gira ni nada. Tenés un ratito a la tarde para contarnos historias. Hoy estamos libres, sí, sí. Hoy estás libre, tranquilo. Únicamente, como viajo por todo el país, me voy los viernes a veces a la tarde o los jueves a la noche y aparezco en mi casa los lunes. Y aparecéis, te están esperando. Mi mujer chocha. Volvé. Pero bueno, son muchos años, Toro, con esto. ¿Ya cuántos de carrera? Carreras son como más de 30, seguro. Más de 30 años de carrera. 35 años, 38. Es fácil. ¿Y de solista? Y de solista va el 21 de... el 20 de septiembre de este año. Van a ser 21 años. 21 años. Sí. ¿Cuántos kilómetros recorridos en tantos años de carrera? Muchos viajes. ¿Qué? Claro. Yo no quiero ver un colectivo. Ni en figurita. Ni en figurita. ¿Y un auto lo tenés que vender cada dos años? Le hace más kilómetros bien. Sí, a los viajes cortos sí me voy en mi auto, pero así no. Toro, hace poquito nos vino a visitar Fernando Blavio, es otro gran prócer de estas cosas, ¿no? Y le comentábamos, y creo que podríamos trasladarte a vos la misma inquietud, que hay buena onda. O sea, ha quedado toda esa historia de la gente que pasó por Chévere, que cada tanto se juntan, que vos, el Negro Pelusa, el Negro Videla, el propio Fernando, generalmente cada tanto hacen algún baile del recuerdo para gente, digamos, sub-45, más 40 que en aquellos tiempos. Claro, la gente que no puede ir habitualmente a los bailes, o sea que no es el joven que ya tiene su familia, tiene su siempre, pero hace 15 días estuvimos con Fernando en Margarita y están como decís vos, la gente esa que siempre tiene que buscar a un abuelo para que cuida a los chicos, toda esa cosa. Y claro, y salen en pareja de pronto, que a veces no podrían, ¿no? Pero es muy lindo, son encuentros. Y que realmente lo disfrutan, porque lo disfrutan, ninguna vez. Claro, claro, porque era semanalmente los bailes nuestros. Así que no, son muy lindos, son encuentros muy lindos. Toro, ¿y cómo fue cuando tomaste la determinación de abrirte camino y lanzarte al ruedo solo, siendo que estabas en la cresta de la ola, en un gran momento de Chévere? ¿Cómo fue aquella historia? La habrás contado muchas veces, pero por ahí la gente... No, pero era para tener lo mío, o sea, ser mi propio dueño, mi propio productor. No fue fácil salir de Chévere, salir de semejante historia, ¿no? Claro, claro, un éxito. Claro, pero aparte Chévere excede el cuarteto, es una de las grandes bandas que... populares de... Es decir, una de las grandes bandas de música popular argentina, sin dudas. Sí. Y yo tuve la suerte de estar casi 10 años, grabé 18 discos. Bueno, muy importante. Entonces, ahora estamos andando bien, andando mejor, hace varios años ya que estoy recorriendo el país, y visitando lugares que con Chévere nunca fui. Y que esperaban a Chévere en ese momento. Chévere no salía de Córdoba. Y que tienen en la memoria que eras una de sus voces destacadas durante muchísimo tiempo. Claro, claro, claro. En el rubro, digamos, el romántico. Porque, a ver, siempre las bandas se han caracterizado por tener... Siempre el melódico y el tropical. Un melódico y un tipo de la fiesta, que podía ser el negro Rubiño en tu caso, o el propio negro Videla. Y yo andé cuando estaba el negro. Claro. Pero también le has hecho a otras canciones muy rítmicas, y te fuiste diversificando. O sea, lo tuyo no se encasilló. A eso voy. No, no, he cantado de todo. Lo único que no he grabado ha sido, o sea, básicamente un disco de tango que tenía la idea. Yo fui muy amigo de los últimos tiempos de Rubén Juárez. Y me había prometido que íbamos a hacer una producción de tango, ¿no? Bueno, después lamentablemente falleció. Y lo que me queda por ahí, ahora me tira como que... Yo todos los miércoles me junto con amigos, somos 5 o 6. Y por ahí aparece alguna viola y yo tengo un bombo en casa y... Me tira un poquito de la tierra. No sé nada del folclore. O sea, para cantar una canción, un tema, tengo que estar leyendo. Pero me gusta, me gusta. ¿Son nativos de...? Río Cuarto. De Río Cuarto. El Imperio del Sur. Y te viniste y te afincaste y estábamos preguntándole a la gente. Gente que a lo mejor no es nacida en Córdoba Capital y que llegó y se enamoró y se quedó. En tu caso probablemente por trabajo o por algo más. Yo me vine, no huyendo, sino vine disparando un poco de una situación personal. Que no se sepa, que no se cuente. Ah, sí, me había divorciado y me vine a Córdoba. Solo. Este año va a ser 31 años que estoy acá. Y bueno, me enamoré de Córdoba. ¿Solamente de Córdoba, no? No. Y si es pareja de nuevo. Y si es pareja, tengo mis bases acá. Tengo mi mujer, hace 28 años acá, mis chicos menores. Qué leí. ¿Cuántos hijos tenés? Seis. Seis hijos, Victoria. Y a alguno le hace también el música y canto. Cantan todos muy bien. Todos cantan. Cada uno tiene hijos grandes, mayores. Tengo en Río Huerto y cada uno tiene su familia, sus hijos. ¿Ya viste? Este laburo es bastante... Tiende mucho a sacarte un poco de familia. Claro. Te demanda mucho tiempo, viajes y todo. Mucho tiempo. Y yo en mi pasión he arrastrado a mi mujer, a mis hijos, a todo eso. ¿Y eso te acompaña en algunos viajes? Ahora porque los chicos míos, los más chicos están más grandes, entonces sí. Claro, ahora puede. Ahora puede. Y después de tantos años de carrera, bueno, escuchaba con el tema del folclore, que te interesa, por ahí, esos nuevos desafíos, ¿no? Con Facundo Toro, perdón. Así estamos hablando con Facundo. Claro, que por ahí te deben dar ganas de tener unos desafíos, porque una carrera tan extensa, tanto has hecho. Sí, 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 me gustaría. Pero tengo que estar, por ejemplo, con Facundo o con alguien... Del palo. Ahí los dos toros juntos. Claro, claro, alguien que me guíe, porque yo no soy absolutamente grande. No, pero digamos, vos tenés un oído espectacular, una gran voz. O sea, el tipo que tiene oficio de esto de cantar, es cuestión de irle agarrando la mano y ya se va mezclando, ¿no? Porque está bueno esto. Lo planteamos alguna vez, ¿no? Sobre las diferencias del cuarteto tradicional, y lo trajimos acá a Carlitos Rolani y charlamos con él. Y era un amigo Carlitos. El cuarteto y esta cosa más fusión, más latina, más mambo, Giancarlo, ¿viste? Lo que fue pasando con la música misma. Claro, en mi caso, por ejemplo, yo tengo... La música que yo hago es con base de cuarteto, pero tiene música de pop. Claro. Si vos escuchás un show mío en vivo, tiene mucha viola y mucho, mucho de eso. ¿Sabés qué está bueno, Toro? Estaba pensando recién, porque se hace mucho ahora. Casi no hay un solo artista latino que no haga duetos con el otro, ¿viste? Capaz que estaría bueno hacer un día un disco de Fernando y el Toro juntos, cantar la canción del Toro y Diego. Estoy preparando ahora, estoy preparando el disco, un nuevo disco que voy a empezar a grabar en agosto, septiembre, por ahí. Porque hace casi tres años que no grabo. Y estaría bueno invitarlo, sí, sí. Está buena la idea, no te voy a cobrar nada, ¿eh? Está perfecto. Está patento. Toro, una cuestión de tu carrera. ¿De algún modo fue tan fuerte lo de Chévere, no? Y uno dice, qué sé yo, septiembre, 25 Rosa, todas esas canciones que hicieron clásicos con tu voz, te la siguen pidiendo, supongo. O sea, como que aquella marca te acompaña por siempre. Sí, vos sabés que el lunes, a las 10 y media de la mañana, este lunes que pasó, estuve en el colegio del Carmen, un chiquito de quinto grado cantando septiembre conmigo. Es una maravilla. Claro. Para mí es importantísimo. Son clases. Están convertidos en clases. Después de tantos años. Sí, sí. Bueno, tengo aquí en mi poder, si lo podemos mostrar, director querido, este fue el último trabajo discográfico del Toro, que nos ha contado aquí en Los Pasillos, que ya está trabajando para un nuevo material. Ha cambiado hasta de sello, de discográfico. Pero fue una maravilla esto, porque fue un tributo a Nino Bravo, nada menos. Claro, el clásico y el otro disco a un disco doble. Un disco doble. Buenísimo. A la manera del Toro con canciones clásicas y otro específico con canciones como América. La producción de... Claro. Cartas Amarillas. No, no, no. Les Noelia le salió... La producción de ese disco la hizo Peluso Navarro. Claro. Peluso Navarro fue uno de los integrantes del Música del Centro en la década del 80. El pianista excepcional. Y se llevó mi voz con el piano solo. Y a los cuatro meses me llamó y fui a Miami y grabé. Puse la voz allá. Y después hicimos la producción de algunos arreglos aquí en el estudio que le hago habitualmente, de Jorge Nazar. Y salió bueno. Muy bueno. No intentó ser una copia, ni una imitación. Fue hecho con mucho respeto. Un homenaje. Un tributo. Un homenaje. Y me acuerdo, Toro, que contabas que había sentido mucho placer en grabarlo porque de algún modo estas canciones también te encantaron toda la vida. Era mi suenaño. Él tenía 14 años y cantaba cosas de Nino Bravo. Cuando andaba en bicicleta de cadete en Río Cuervo. Qué bonito, ¿no? Y además Nino Bravo hubo un registro poderoso arriba, con mucha energía. Había que ponerle el alma realmente. Salió espectacular. Este disco, que es el último que está disponible y que ya no hay prácticamente porque se agotó en su momento. Fue un éxito tremendo de ventas. Lo tenemos aquí. El Toro nos lo ha traído para regarles a ustedes que están en casa. El Toro nos lo ha traído para regarles a ustedes que están en casa.